Una fuerte crítica realizó el alcalde Cristian Vitori, una vez conocido el resultado de la formalización en contra de José Caro, quien atropelló a un padre y a su hijo y solo quedó con arresto domiciliario y firma mensual. Bueno, la verdad que estamos dando todo el apoyo a la familia Guillermo Tomasito, ayuda social y jurídica para apoyarlo en estos momentos difíciles. Lo que estamos pidiendo es aplicar todo el rigor de la ley. Hay una ley que es la ley de miles, lo que queremos que se cumpla en este caso. No puede permitirse a este tipo de personas que están bajo el efecto del alcohol provocar estos accidentes y finalmente quedar libres. Aquí lo que buscamos es justicia, aquí hay una comunidad que está condenada con este hecho y pedimos que en la revisión de las medidas cautelares de esta persona realmente quede con prisión preventiva. Lo que estamos pidiendo es la aplicación de justicia en su sentido más amplio. Es decir, lo que pedimos en principio es que la fiscalía se preocupe de representar en este caso a las víctimas de este delito vial porque no puede llamarse de otra manera. No dejar que esto quede impune, como tantas otras que han quedado impune. Espero que no se desoiga esta manifestación y que se crea un precedente para esto y para otras cosas que seguramente van a seguir pasando. Ojalá el juez no oiga, el fiscal no oiga y de una y por todas este hombre pague con cárcel como así otro que está libre en este momento. Recordemos que José Caro, autor del atropello, dejó lesionada a un padre y a su hijo debido a que conducía en estado de vriedad.